Ahí está listo, ahí está perfecto, listo para premios favoritos. ¡El embarazado! Por cierto, Tomairo, ¿cómo va el embarazo? ¿Para cuándo? Muy bien, excelente. Yo creo que como tres, cuatro semanas más o menos. Uy, estoy nervioso. En fin, está a punto de empezar la semana 36, entonces si se adelanta puede ser dos semanas y si vamos bien, pues a lo mejor tres, cuatro semanas. Oye, ¿cómo se sienten de pensar de que ya van a tener a su bebé al amor de su vida en sus brazos? Pues yo estoy muy emocionado, fíjate que ya apenas hace unos días como que me empieza a caer el 20, porque ya lo siento mucho y a cada rato se mueve, entonces le toco la pancita a Viri y da un empatador. Oye, ¿y ya estás listo? Porque a lo que sé, el parto de Viri es natural, entonces... ¿Puede ser lo que queremos? ¿En agua? Yo no tengo que estar listo, ella es la que tiene que estar listo. Sí, yo, pero tú psicológicamente también. Yo creo que sí, como quiera yo pienso que ya hasta que lo tenga en mis brazos después lo voy a decir. Yo creo que lo mejor, lo mejor de todo esto es cuando vas a saber si es un niño o es una niña. ¿Y saben qué? Les voy a dar una sorpresa aquí en Premios Fama. ¡Ay, la exclusiva! ¡Pérense, pérense también! ¡No, pérense! Yo me comprometo, aquí en Premios Fama, algo que nadie más va a saber más que aquí en Premios Fama. Pero más o menos qué, damos una idea. ¿No vas a pasar el parto en vivo? No, pues si es el sábado, claro que sí, nos preparen el live view y nos vamos hasta el quirófano. Pues muy bien, bienvenido, Tomé. Oigan, muchas gracias por el chalequito, estaba bien bonito. ¡Ay, baby! Es que le regaló un chalequito. Oye, batallé mucho porque dije, Inga, ¿qué le llevo? No sé si eres un chalequito o niña, que Inga es como una expresión de chinchero. ¡Ah, ah, ok! Allá en Linares, allá en Linares. Bueno, le voy a comprar amarillo. Ok. Bueno, pero lo importante sí es eso. Sí, claro. Pero también algo muy... Pero algo muy importante que va a pasar en este canal. ¡Ay, cómo no! ¿Adivinen qué? Falta nada más siete días. ¡Nos cambiamos al set! ¡Eso!